¡Suscríbete al canal! Si a usted le gustan los estandoperos, pues Carlos Vallarta llega a este recinto. Sí, el comediante que recién se metió en la polémica por decir que Chespirito era el peor comediante de México llega a nuestra ciudad este viernes. El sábado nos vamos otra vez al Domo Care. Lupe Esparza y sus bronquitos llegan felices de estar en casa con su gente y también listos para que este bronco relinchen el también conocido como Palenque de Guadalupe. Vámonos a la Arena Monterrey, donde la música vallenata sonará por todo lo alto con la presentación del Binomio de Oro. Este sábado 6 de noviembre. Y finalmente le recordamos que en la pantalla grande llega Eternals, la cinta de superhéroes con Salva Hayek y Angelina Jolie entre sus protagonistas. La historia llega con muchas expectativas y se espera que esta rompa récords en toda la taquilla. En la agenda que le tenemos esta semana, recuerde que usted y yo nos vemos. Hasta la próxima.